Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. El título del estudio para hoy es... Es hora de un ultimátum y pedir matrimonio. ¿Uno? 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 Es hora de un ultimátum. No, pero ¿por qué lo vemos así? No. Es hora de un ultimátum y pedir matrimonio cuando aquel conyugue... No ha querido aceptar que el tiempo ha pasado y se está haciendo el loco. Así le va quedando la cabeza y no se quiere casarla. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo conozco dos matrimonios así y no funcionaron. O sea que él o uno de los dos no estaba decidido. Y ella le dice, ay, llevamos siete años. ¿Matrimonio o muerte? ¿Muerte? Y se separan. Claro, es que no. Cuando uno se casa, uno se casa en un estado de éxtasis en el que cree que va a estar en ese estado toda la vida. Ese es el ultimátum. Si no están en ese estado, no se casen. Es que a veces el ultimátum es como explícito, como... O nos casamos o me voy. O implícito que alguno de los dos, ellas, empiecen a hacer cosas como para que... Es hora ya de... Por eso este es el estudio, es hora de un ultimátum. Esos como, ay, si ves, por ejemplo, David y Nata llevaban seis años y pues se casaron. Y se separaron. Ay, pero si ves, pero si ves, todo el mundo cuando lleva este tiempo se casa y el pobre hombre ahí, a la hora, ahí todo el mundo le echa en directo. Por eso este estudio que no arranca titula Es hora de un ultimátum y pedir matrimonio. ¡Oh, no! Señor dos números, arranque usted un extra. 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 ¿Qué hora es? Ya casi me van a cortar para... 3.58. Sí, sí, hay dos minutos, sí, sí. Oh, es que ya... Yo sé que me van a cortar para anunciar el cumpleaños de hoy. Sí, eso es hora de un ultimátum y pedir matrimonio, el extra, tiene más del 60% de sus pertenencias en tu casa. Si eso pasa, de una vez, 60% de sus pertenencias en tu casa. Dejando el cepillo, los juntos. Un novio a los seis meses ya puede tener el 60% allá. El 60%... No se quiere que se casen. ¿El 60%? Sí, uno empieza a dejar cepillos de dientes, uno deja media ropa aquí, media ropa allá, va los fines de semana. Una cosa. Medio clóset. Si uno deja el 10% de algo, es ingenuamente, pero el 60% es adrede. Es mucho. Claro, es mucho. Por eso, pues para quedarse unos días en la casa. Es que el 60% de las cosas de uno implica dejar aunque sea una cosa estoposa. Una pinta. Una silla, un televisor, el 60% de las cosas de uno es mucho. Es más, para irlo... Se exageró. Es hora de un ultimátum y pedir matrimonio. Es hora. Tienes que hacerles un ultimátum, ¿por qué no les mando el matrimonio? Sí, sí, mucha esponjilla con marca genérica. Es hora de un ultimátum y pedir matrimonio. ¡Odio! Top número 10. La suegra te pregunta, ¿cuándo te lo vas a llevar de aquí, pues? ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! No, no, no. Hay unas que no quieren que se lo regalen. ¡Te lo regalo! La mayoría no quieren. No quieren dejar a su bebé en manos de otra que no les planche las camisas. ¿Se escuchan el tono de Nata? ¡Te lo regalo! Se ve que ha tenido problemas con una suegra. Con una suegra. No, es que sí me decía que yo, ¿por qué no le planchaba las camisas? Y yo, ¡ay! ¡Ahí está la plancha! ¡Ahí está la plancha! ¡Uy! ¡Menos mal te separaste! ¡No! ¡No! No, pues es que es tradicional. No, pero es sistema generacional, estoy de acuerdo. ¡Ay, por qué está tan flaco! Claro, Canecita, pero alguien tiene que ponerle un pared. Pues no, yo mismo. Mi mami también me decía en la noche. Generacional no quiere decir que se lo tiene que aguantar los demás. Sí, pero mi mamá también. No, no era él, era la suegra. Me decía, ¡ay, pero usted sí está pendiente, pero usted, yo, yo, no, mami. La ceniciela. No estoy pendiente, ¿no? El vera, ya. Yo en Nata le he respondido a la suegra. No es que yo hacer la esposa, no la mamá. ¡Uy! ¡No, pero o sea, ya la relación es amorosa! A las suegras hay que llevarlas con amor y entender que es otra generación, el amor ante todo, al final. Sí, sí, sí. Soy la madre de los hombres que está con uno para pelearse. Se puede convertir en nuestra madre. ¡Toma! Libet, que esa suegra tampoco le plancha a ese viejujo. Sí, que abran los ojos. Que abran los ojos. Es hora de un ultimátum y pedir matrimonio. ¡Uno! ¡Toma número nueve! ¡Sebolla, sebolla! Todas las del colegio ya se casaron y tienen sus niños en la U. Eso sí, pues de pronto no casadas, pero sí. En la U. Ya todas tienen hijos. ¡Uy, Dios! Pero ¿por qué eso genera presión? ¡Ay, no sé! Yo no entiendo. A mí no me da presión. 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 Yo miro a las que no tienen hijos y me parece, pues, chévere también. Claro. Son estados diferentes. Sí, claro. Sí, 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 pero si se quiere casar y tiene el... No, yo ahí desde el colegio. Y todas ya se casaron y con ellos... No, hágale el ultimátum a ese. Se ve que está pasando maluco ya. No, Max, no. ¿Qué culpa tiene el man que las demás se esté casando? No, pero sí entiendo que hay unas que se van sintiendo que se quedan atrás y sienten esa presión. Sí, 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 pero David, así como decir que todos tienen que casarse y que el matrimonio es lo máximo, decir que lo peor también es chiste, tío, o sea, ninguna de las dos cosas, porque tiene que ser o lo peor o lo peor. Pero yo no digo que sea lo peor, Karencita. Tienes cosas buenas y malas. No, pero yo no digo que sea lo peor. Digo que cada quien, o sea, si se quiere complicar la vida... Complicarla, pero es que no complicar la vida, David. ¿Por qué no se señala que está muy feliz y hay gente sola muy feliz? Y hay gente sola y feliz y casada y feliz. Dice Max, ¿feliz? Karen es feliz, Karen es claro que es el matrimonio feliz. Voy a aclarar, pues, que el ultimátum es para gente que quiere casarse, ¿no? Si no se quiere, pues no van a hacer nunca un ultimátum. Por eso el título del estudio es, es hora de un ultimátum y pedir matrimonio. Es hora de un ultimátum y pedir matrimonio. Y pedir matrimonio. ¡Oye! Ya, sí, sí. Preventa campaña, si alguna quiere aprovechar este momento único y cuadrar con una tealgo especial, perfecto. Pero mientras tanto, señor, de los números. Top número ocho. Gracias. Sus padres le heredaron una propiedad con cama king. Mi amor, mi papá me regaló un apartamento. Es hora de pedir ultimátum. Uy, si tiene una cama king, ¿tiene que pedir matrimonio? ¿Ah, sí? No, no, pues, si ya tiene como, porque es que la, veo acá los datos, el 95% de las encuestas dicen que los hombres dicen que no, porque todavía no tienen plata y no están libres. ¡Claro! ¡Ay, ese es el mismo! Pero además, además, la clave para poderse casar, más que la cama king, ya lo he dicho, para que el matrimonio dure, es tener mínimo baño y medio. Si usted todavía no tiene para baño y medio, no se case. Porque que uno se esté bañando y el otro tenga popo es muy duro. No, pero cuadren el popo a una distinta. O sea, uno se organiza. ¡Claro! Miren, les aseguro que el baño y medio es clave en la comida. No, yo me baño y espero y me jugo en la empresa. No, no. ¿Qué sale más barato? ¿Que uno se cuadre por la mañana y el otro por la tarde a tener apartamento con dos baños? No. Sí, es más fácil. Muy importante el baño y medio. No son dos baños, baño y medio. Créanme que esa es la clave del matrimonio. Cuando a mí me preguntan cuál es la clave del matrimonio, yo digo el baño y medio. No, pero ¿cuántos millones tú sabes? Una vez una pareja me dijo dormir en camas separadas. Y yo no, que es caché. ¡Qué boba! Ay, no, qué triste. ¿Cómo se rica la runchis? Cada uno con su cuarto, es el secreto. No, pues qué boba. ¡Uy, tremendo! Es hora de un ultimátum y pedir matrimonio. ¡Oño! Top número 7. ¡Se voy a! Vas a pedir visa y a los solteros no se las aprueban muy fácil. Entonces, pida matrimonio. Si vamos casados, en la embajada nos la dan de una. ¡Ah, sí! Sí, seguro. Pero sopecen las cosas. Entre quedarse sin visa y casarse, bueno, yo les digo sopecen, sopecen. Bueno, se hacen un documento de unión libre, por lo menos. ¿Sí? Natalia lo hizo para pedir la visa. No, a mí me la negaron porque fui solita, pero tengo unos amigos que estaban ahí medio saliendo, pero noviecitos de dos meses hicieron la cosa de la unión libre para engañar. ¿Y les dieron la visa? Sí, les dieron la visa a los dos. ¡Uy! ¡Ah, qué rabia! ¡Tremendo y de la emoción se casaron! ¡Claro! No, no, todavía no. Trae suerte. Es hora de un ultimátum y pedir matrimonio. ¡Oño! ¡Oño! ¡Se voy a! Top número 6. Gracias, doctor. La mamita... La mamita... Atención a este ultimátum, por favor, es muy serio. La mamita te está preguntando con un crucifijo... ¡Uy! ...que se casen para que no estén condenados. ¡Cásense, mijo! ¡Ay, nadie! Por favor, me voy a morir y no me van a dar el gusto. ¡Me voy a morir! ¡Ay, no! ¡No se casen así! No estamos para darle gusto a nadie. ¡Van para el infierno! ¡Denme el gusto! Resulta que tenemos nuestro top, porque... Hay ultimátums para pedir matrimonio. Es hora de un ultimátum y pedir matrimonio. Es hora de un ultimátum y pedir matrimonio. ¿Oño? Es hora ya, señores de los números. A ver. ¿Cuál sigue? Extra. Extra. Un extra. Hay un extra. Se embarazó del que no le gustaba para casarse y entonces es mejor pedir... El ultimátum al que sí le gusta antes de que... Uy, no, 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 no. Eso no se hace. O sea, está engañando. ¿Qué es eso, Max? Le va a hacer creer que el bebé es de ella. ¿De él? De ella. Que tire la primera piedra, pues. Uy, la embarré. ¿Cómo que tiene? Mi novio que nos casemos antes de que se me note. Pues, si ha pasado, obviamente, si ha pasado. ¡Ay, cierto, Nata! Sí, ojo. Pero, uy, eso está muy mal. No, pues, claro que está... Es que este estudio no dice mal o bien. Dice solamente, es hora de un ultimátum. Y cuando eso pasa, como, la embarré con el Didier. Me voy a casar con Juan Pablo. Eso ahí está. Ay, qué embarrada. La embarré con el Didier. Un montón de Juan Pablo. Uy, ¿será qué? Asegúrense, si van a ser muy necias, de ser necias con la misma etnia. Es hora de un ultimátum y pedir matrimonio. Sí, tiene razón. Tiene razón, porque es que es peligroso. Se puede dar cuenta que no es hijo. Si ya se embaló, hágala bien. Claro, si una pareja... Me parece que eso que ustedes están analizando no tiene sentido. O sea, no. Si viene una pareja con un bebé súper rubio, yo voy a sospechar un poco, ¿no? Claro. Claro, qué raro, y esos ojos. Es hora de un ultimátum y pedir matrimonio. ¡Oh, Dios! Dos de los números. Top número cinco. Si le van a prestar el vestido o hay cupo en el salón social con el que siempre soñó. Aprovechar este vestido. Como es de caro. Como es de caro al final. ¿Cómo no puedo casar si ya tengo el vestido? No, ya voy a casar. Hacemos que los vestidos de novia están en promoción. Dale, casar. Pero eso se ve. Está libre el salón social de la unidad. Eso sí no lo he escuchado. No, está libre el salón social de la unidad. ¡Ah, pues casémonos! Están baratos los pasajes a París para la luna de miel que siempre soñamos. ¡Uy, eso sí! Ahí está. ¿Sí ve? Hay que aprovechar. Por eso es hora de un ultimátum y pedir matrimonio. ¡Oigan! Top número cuatro. ¿Qué es hora? Ella se va para Londres a un posgrado seis meses, hermano. ¡Ay! Pero casarse por eso, no entiendo. Sí. Amor, antes de que te vayas, ¿quieres casarte conmigo? ¡Uy! ¿Quieres casar? ¿Quieres llevar un anillo en la mano derecha, en el corazón, para que los ingleses no? ¡Ah, no! Pero si es por eso, no. ¿Qué quieres? ¡No! ¡No me dejes! Porque nos han enseñado que el matrimonio es para amarra. Pero si hay casos, por ejemplo, no sé, está un italiano aquí en Colombia, resulta que se le vencen los papeles, eso presiona muchas decisiones y saben que se quieren para toda la vida, pero todavía no se quieren casar, pero si no se casan no pueden vivir en el mismo lugar. ¿Eso es otra cosa? Eso, sí, 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 sí. Muy bien, y llega la última parte, pero también la más emocionante de nuestro top del Instituto WAPA. Es hora de un ultimátum para pedir matrimonio. Para pedir matrimonio. Es, sí, sí, si a alguno o alguna les ha servido un punto, pues nos lo hace saber y nos cuenta si son exitosos o no para seguir tabulando el estudio. Señor de los números, ¿qué numerito? Top número tres. La llamó el exnovio y le movió el piso. Si eso pasó, usted pídale matrimonio, mijo. ¡Ay, no! O sea, la pareja actual no se arriesga y le pide matrimonio para que no se vaya con el ex. Exacto, la marra de una vez para que no se vaya con el ex. No, eso sí es. Eso sí es. Va a terminar diamante con el ex. Ay, eso sí le movió el piso. Llevamos cuatro años de novios felices, ¿cierto? Y yo haciéndome el bobo y con Nata, y a Nata llega un día y le llama el exnovio, el barbado ese. Aló, mi amor, ¿sabes qué? ¿El barbado? Es que yo no te debía haber abandonado. No sé. Nata, si hoy en día te llama el barbado, ¿te mueve el piso? Es hora de un ultimátum. ¡Qué linda! Sí, 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 pero... Más de uno, eso pasa hasta en las series. Número dos. ¿El dos ya? Ah, bueno, iba a contarlo de Mónica y Richard cuando Chandler, pero no importa. ¿Qué pasó? Quiero saber. No, 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 algunos ya lo saben porque ven Friends. Es hora de un ultimátum y pedir matrimonio. El dos. ¡Oh, Dios mío! El dos. Robó su pureza. ¡Ay! ¡Cásese conmigo, le digo a mi papá! ¡Cásese conmigo! Eso no tiene nada que hacer. Eso, Maxi. ¡Cásese! ¡Papá! ¡Él robó mi pureza! ¿Qué sabe el papá con la escopeta? Yo sí lo siento muy grande. ¿Cuál robó la pureza? ¿Cuál fue? ¡Ya! No, eso ya no. ¿Cuál? ¡Ya! ¡Ya! ¡Carajo! Dios mío, señor de los números, deje de disparar. ¡Hay un extra! ¡Hay un extra! ¡Extra! ¡Extra! Oiga, qué performance, quedé feliz con ese... Increíble, qué performance. Ah. Es hora de un ultimátum y pedir matrimonio. El extra. ¡Union! Está que se muere el viejo ese con el que se cuadró. ¡Cásese! ¡Cásese! ¡Cáselo, rápido! Pero, estaba igual. Si usted ya se envaló con el sugar, pues haga la tarea bien, claro. ¡Cáselo! ¡Hágale un papel! Porque si no, no va a ganar nada. No. Si todavía puede firmar. O sea, está muy mal, pero pues ya, si ya quiere hacerlo, pues... ¡No! Haga que firme. Asegure el apartamento, el ya... Claro, esos dos añitos que invirtió con ese cucho, tiene que casarlo para que le deje apartamentico. ¿Qué les pasa? ¡Ay, verdad! Sí, sí. No, mentiras, eso no pasa. O sea, es un mundo de fantasía. Por eso vamos mejor con el primer lugar. ¡Eso! ¡Cállate los números! ¡Top número uno! Es hora de un ultimátum y pedir matrimonio. ¿Union? Sí, se está viendo más aguado en el espejo y sabe que después ya no conseguirá nada. No, pero al contrario, ya que uno se case, se tiene que poner lindo. Uy, mira, ya, ya. Pues claro, y los galanes. Uy, se me está cayendo el pelo ya. Mi amor, ¿quieres casarla conmigo? No. Eso así. No tiene que ver. ¡Qué mal, Maxito! Así es la vida. Así es la vida.